hola cómo están buenas tardes bienvenidos a la cocina de ale en este canal estamos uniendo fronteras con sabor latino hoy vamos a preparar unos ricos frijolitos de olla muy sabrosos con un sabor único todos los ingredientes los dejaré en la cajita de información abajo del vídeo si tienes preguntas déjame saber y en cuanto pueda con mucho gusto te responderé aquí les muestro los frijoles chicos tengo dos tazas y media de frijoles frijoles pintos vamos a lavarlos y voy a agregar 10 tazas de agua la cantidad de agua tal vez parezca mucha agua pero pero no lo es así como los frijoles van a ir cocinando se va también consumen agua y a mí me gusta que queden un poco jugosos al final ustedes van a ver cómo quedan los frijoles no quedan con muchísimo no quedan con mucha agua mientras tengo los frijoles en el fuego voy a preparar los ingredientes que vamos a agregar a los frijoles vamos a ocupar tres hojas de laurel dos ajos una cebolla un cuarto de manojo de perejil o cilantro vamos a quebrar los ajos no los quiero partidos y tampoco los quiero entero así que nada más los vamos a quebrar y vamos también a partir la cebolla la cebolla puede ser en pedazos pequeños o en pedazos medianos dependiendo como lo quieran ustedes en casa aquí pueden ver que le estoy sacando algo a la cebolla y esto es porque muchas veces nosotros compramos cebollas en la tienda y no nos damos cuenta que ya son cebollas viejas y eso es lo que pasa según la cebolla se va haciendo más vieja tiende a tener algo duro en el centro que tú no lo puedes partir pero es muy fácil sacarlo y seguimos con la cebolla ocupamos dos cucharadas grandes de aceite ponemos el sartén y vamos a agregar el aceite en lo personal a mí me gusta usar aceite de uva o también el aceite de coco son mis dos aceites que tengo más nada en casa como sabemos el aceite de coco trae pues muchos nutrientes para nosotros el aceite de de uva también es buenísimo pero así hay muchos aceites en el mercado que que son tanto hay tanta variedad que tú no sabes bien cuál es de todos escoger bueno pues estos dos estos dos son mis favoritos para cocinar cuando tenemos ya el aceite en el sartén vamos a agregar la cebolla enseguida agregamos el ajo queremos que la cebolla y el ajo se sofrían un poco y vamos a agregar también las hojas de laurel esto que estoy haciendo chicos sufriendo estos ingredientes le da un sabor muy diferente a los frijoles de olla los frijoles de olla no siempre es cocinarlos con sal y ajo y listo muchas veces buscamos a darle un sabor más nada más delicioso más rico y les aseguro que estos ingredientes van a cambiar totalmente el sabor de su frijolito de olla a mí me encantan son deliciosos y no necesitan de mucho trabajo pueden hacer esto súper rápido también sé que pueden usar las hojas de pasote yo no las tengo en casa pero también sé que da un sabor muy rico a los frijoles pero si ustedes lo tienen en casa también pueden agregar el pasote y qué mejor que darle a los frijoles de olla un sabor más delicioso de lo que ellas son y con esto podemos hacerlo a mí me encantan porque son puedo acompañarlos con un arrocito blanco con quesito encima y no necesito más que que eso chicos yo estoy feliz así con estos frijolitos a mí me encantaron yo los preparé así porque quiero hacer molletes y no tengo que hacer mucho esfuerzo en preparar los frijoles o ponerles mucho sabor pues ya aquí los frijolitos ya los frijoles cocidos de esta forma ya tienen mucho sabor pero bueno eso será para otro momento ahora seguimos con la receta cuando ya tenemos la cebolla ajo y hojas de laurel listo vamos a agregarlos a los frijoles enseguida agregamos el cilantro o perejil lo que ustedes vayan a usar en casa y pueden ver que los frijoles todavía no están hirviendo completamente así que los voy a tapar y el tiempo que tardó en cocerse de estos frijoles fue una hora 40 minutos cuando ya llevaba una hora 20 minutos yo los cheque y pueden ver que los frijoles ya están bastante suaves así que agregue una cucharada de sal de grano los tapé y los deje cocinar por 20 minutos más y ya nuestros frijolitos estarían listos y pueden darse cuenta que no tiene ya mucha agua porque según van cocinándose también van consumiendo agua así que a mí me gusta que cuando tú agregas agua constantemente a los a los frijoles y más si es agua al tiempo agua fría va a tardar mucho más que los frijoles se cocinen así que sin mi consejo para ustedes es que si van a agregar agua después de que los han puesto a cocinar agrega agua caliente para que de esta manera los frijoles no pierdan para que es de esta manera a los frijoles continúen cocinando y no bajen la temperatura y ahora sí chicos nuestro frijolito de olla están listos vean cómo se ven a poco no se les antoja comer estos frijolitos con arrocito un quesito aguacate quedaron deliciosos de verdad los recomiendo mucho espero que en casita les guste si te gustó este vídeo ayúdame a compartirlo en tus redes sociales les mando besos y abrazos no olvides suscribirte a mi canal y formar parte de esta gran familia de la cocina de ale gracias adiós y 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 CC por Antarctica Films Argentina